Bienvenidos a los apartamentos del Club de Northgate, donde el reciclaje es una forma proactiva de vida. Los apartamentos del Club de Northgate tienen 120 hogares. Fue construido en el 1988. Hemos tenido el programa de reciclaje aquí en el Club de Northgate por aproximadamente 5 años. Hemos encontrado que ha sido muy provechoso y de alta petición para nuestros residentes que quisieran reciclar. Tenemos cuatro compartimientos de reciclaje por cada área de basura para conveniencia de los residentes. Y estos están localizados junto a los basureros de Waste Management. Es también un punto de venta para nosotros en traer a residentes. Cuando los residentes se mudan, se les da un paquete con instrucciones. También se les dice lo que se espera y muchos de ellos realmente gozan en participar. Los residentes vienen adentro y preguntan dónde están los compartimientos. Les demostramos dónde están situados. Hola, ¿cómo está usted hoy? Muy bien, gracias. Estoy alegre que usted pueda venir hoy y llegar a ser parte de nuestra comunidad. Quisiera hablarle unas cosas con usted. Cuando usted se mude aquí, tenemos un paquete para usted que le da toda la información que usted necesita sobre Northgate. Aquí están algunos números de teléfonos importantes. También tenemos un folleto que va a dar la información sobre los cuatro compartimientos individuales que están hacia afuera allí y que reciclamos. Aquí en nuestra comunidad encontramos el reciclaje, es muy importante. Los compartimientos tienen etiquetas en inglés y español para hacer el reciclaje fácil para cada uno. Hemos tenido esto en nuestra piscina por alrededor de un mes y medio y nosotros los pusimos aquí en nuestra piscina para que nuestros residentes lo usen para el reciclaje de botellas y de latas. Realmente vaciamos uno de estos cada fin de semana. Estos realmente captan la atención de los residentes y lo utilizan porque parecen tan agradables. Hemos encontrado que los residentes han gozado participar del reciclaje, por supuesto con todo el pensamiento de verde. Se sienten que desean participar y nosotros y nuestra comunidad permitimos que lo hagan. Una de las razones que me da orgullo ser un residente aquí en los apartamentos de Northgate es su compromiso al reciclaje. Animan a cada residente que separen su basura en el compartimiento apropiado y atractivo que está establecido convenientemente por cada una de nuestras salas de colección de la basura. No solo porque reciclar es la ley, pero deseamos hacer esto para los propósitos ambientales. Esto es importante para que participemos en llegar a verde, así también como para los residentes que desean participar. Recuerden, en el siglo XX las tres R serán leer, escribir y aritmética. En el siglo XXI las tres R son reducir, reutilizar y reciclar. Haga de su parte para reducir nuestro uso del basurero y ayudar a su ambiente. Apartamentos de Club del Northgate, donde la gerencia y los residentes son comprometidos a hacer un ambiente más verde.